Yo les voy a hablar un poquito de lo que es el sueño, porque yo realmente yo oía que el sueño y que el sueño y que el sueño, y yo decía pues como que a mí no se me da eso, ¿no? Yo empecé a hacer el negocio por necesidad, porque, bueno pues porque en la casa de ustedes había una gran necesidad fuerte, fuerte, muchos años, y que fue la única solución que yo vi en mi vida y pues decidí entonces tomarlo, pero yo empecé a descubrir realmente lo que era el sueño hasta que fui llegando a Esmeralda, y les voy a decir por qué, te voy a decir por qué, para que tú no esperes llegar a Esmeralda a empezar a sacar todo eso. En primer lugar porque no me lo creía, de hecho el otro día estaba yo con el grupo y les dije, miren vamos a hacer una cosa, el que llegue a Esmeralda en febrero los invita a donde quiera, y todo el mundo, ¡guau, bravo! Y bueno, gritaban y todo, ¿no? Yo también gritaba, me fui feliz a mi casa, y le dije, bueno, ¿de qué me alegro? Dije, qué triste que por un viaje sí puedan llegar a Esmeralda, y por cambiar su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque un viaje sí te lo crees, porque lo sientes más factible, porque quizá lo has tenido más cerca, pero a lo mejor cambiar la vida, ¿no? Y lo que me di cuenta es que en realidad no nos creemos muchas veces que muchas cosas en nuestra vida pueden cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá, pues no ha pasado mucho, ¿sí? Y como les dije, el día que estuvimos ahí en Valle de Bravo y que vi las cabañas, dije, me voy a quedar porque esa yo me la compro. ¿Por qué? Porque estoy segura que me la compro, nada más por eso, ¿sí? En cambio, cuando tú lo dudas, no haces todo lo que hay que hacer, y hasta lo imposible, porque las cosas se realicen. Entonces, una de las cosas más importantes de que tengas el sueño es que tengas también la creencia, porque solo si tienes la creencia al 100% vas a hacer que las cosas se realicen. Y el otro día estaba en la casa de ustedes, traía yo a mi gatito, y empezó a ronronear. Y dije, qué maravilla es el creador que es capaz de producir vida. Pero me di cuenta que también nosotros somos capaces de producir vida porque tenemos hijos. Y me di cuenta que solamente la vida puede producir vida. Por eso ayer les dije que solo si tienes sueño y entusiasmo, puedes producir sueño y entusiasmo en otras personas. Sabes que el otro día me decía una dauna en que cuando tú hablas, el 10% solamente es lo que tú platicas con tus manos físicamente y lo que tú hablas. Pero el 90% es lo que habla tu inconsciente. Y tu inconsciente generalmente habla con el inconsciente de la otra persona. Entonces no importa lo que tú estés diciendo, sino lo que tú realmente estás sintiendo. Y si tú realmente crees que tú puedes crecer y que tú vas a diamante, eso se lo contagias a la gente y por eso encontrarás que hay gente que prende así a la gente. ¿Quién? La gente que tiene el entusiasmo y la gente que tiene el sueño y la gente que tiene la... ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú podrás decir misa. Y mira, a mí me ha pasado. He dado, me ha tocado dar seminarios, a lo mejor dos el mismo día, con la misma hoja. Y el resultado ha sido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo estaba diferente. ¿Sí? La información, la información era la misma. Entonces, el plan puede ser igual todos los días, pero ¿cómo estás tú antes de dar ese plan? Y yo te voy a aconsejar que antes de salir a dar el plan, te digas algo bonito a ti y te quieras. Y vas a ver que el resultado de una persona que se quiere saliendo a dar un plan es totalmente diferente a una persona que trae en su mente problemas, que trae en su mente cosas. Porque lo que traigas en tu mente es lo que estás tú proyectando, no lo que estás diciendo. El otro día, el 21 de marzo, nos fuimos a ver a las pirámides de Teotihuacán porque llegaba la primavera y a mí me encantan esas cosas de la energía y de no sé cuántas cosas. Y había como 40 mil personas. Entonces, llegamos como a las 12 de la noche, íbamos a Eduardo Barreto, íbamos un montón. Y nos metimos corriendo. Acaba yo de tener el accidente. Tenía tres meses de haberlo tenido. Todavía me acababan de quitar las muletas. Y entonces caminé como un kilómetro, yo creo, y llegué hasta la punta de la pirámide. Y ya entonces, ya después como a las 9, no se veía nada. A las 9 de la mañana nos bajamos y ya pues me fui a la casa de ustedes. Entonces me empecé a tropezar con las piedras y me dolía. Y me dijo una aduana, ¿te fijaste como cuando llegamos no nos tropezamos? Le dije, sí, así son los problemas. Cuando tú los ves, te tropiezas uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero cuando tú sabes hacia dónde vas, los problemas ni siquiera son problemas. El único problema, por eso les dije ayer, que el único problema era yo. Porque yo era la que veía si no tenía dinero. Yo era la que veía si podía o no podía. Porque el negocio es simple. Lo más difícil del negocio es entender que es fácil. Eso es lo más difícil. Y que nosotros no nos hagamos rollos. ¿Por qué? Porque lo más difícil es ver las cosas tal cual son. Las interpretamos de acuerdo a nuestro pasado. De acuerdo, como yo he vivido, empiezo a interpretar todo mi futuro y empiezo a interpretar todas las cosas. Entonces, ¿sabes qué? Lo primero que te pido es que te olvides de lo que has aprendido, que empieces a desaprender y que veas las cosas tal cual son. Que si tú auspicias a seis personas y las ayudas a que lleguen al 21% y les ayudas, las ayudas así como tú mismo te ayudarías a ti, en ese momento tú puedes calificar diamante. No, porque el otro día me decía un dawnen, es que no llego a Quicksilver. Le digo, ¿cuántas gentes de tu organización has ayudado a que lleguen a Quicksilver? A ninguna. Ah, pues entonces por eso no has llegado a Quicksilver tú. Si tú no te has puesto en los zapatos de cada una de tus gentes, ¿sí? Y que tu actitud, que no cambies por llegar a diamante. Que cambies para ser feliz. Oye, tengo una gente que dice, es que llevo un mes siendo bueno y no califico a Quicksilver. ¿Sí? Entonces, pues eso no se trata. O sea, que cambies en la vida para ser feliz y el diamante va a llegar automáticamente. Que seas feliz, ¿sabes por qué? Porque a la felicidad nada le molesta. ¿Sí? Si estamos enojados, no quiere decir que la gente está haciendo cosas malas, sino que yo en mi interior no soy feliz. Solamente, si no, cuando tú eres feliz, nada te molesta. Se puede caer una luz, un foco y tú sigues feliz de la vida y vas a ayudar. Ahora, ¿por qué tan importante que cambies tu mentalidad? Yo no conozco a una gente que sea negativa, que le vaya bien en la vida. Y tampoco conozco a una gente que sea positiva, que le vaya mal en la vida. ¿Sí? Así que, ¿cómo? Es como tenemos nuestra mente, porque así es como nosotros tenemos nuestra vida. Y cuando yo llegué a Esmeralda, me cambié de casa, pero mi mamá y mi hermano no se quisieron ir conmigo. Entonces, yo me acuerdo que me empecé a sentir, pues, como muy triste, porque decía, bueno, pues entonces yo, ¿para qué llegué, no? ¿Para qué llegué si yo lo hice por ellos? Entonces, y un día sentada en las escaleras, me di cuenta que no, que yo tenía que buscar mi razón de vida, y que en ese momento ellos iban a buscar su razón de vida. Porque yo no les podía dar a ellos lo que yo no conocía. Yo no les podía dar la felicidad si yo no la conocía. Y yo te voy a dar de consejo que lo mejor que le puedes dejar a tus hijos no es dinero, sino es una razón por qué vivir. Si tú buscas tu razón de vivir, que no sean tus hijos, que no sea tu esposo, que no sean tus padres, una razón que te motive a ti para salir adelante, vas a encontrar que tus hijos, que tu padre, que tu esposo, que tu esposa, van a buscar una razón por qué vivir, y después la vamos a compartir unos con otros. Muchas veces dejas la felicidad en tu pareja, y si tu pareja se va, se fue tu felicidad. La felicidad debe estar en tu corazón, y nadie te la puede robar. A mi mamá, cuando yo me fui de la casa, que no se quiso venir, pero pues tampoco quería que me fuera, ¿no? Y entonces me decía, es que estoy triste. Digo, no, es que tú tienes que buscar tu razón de vida. Tu razón de vida, de por qué existes, por qué te levantas a trabajar. Que no trabajes solamente para sobrevivir. Que tengas una mayor razón de por qué vivir. Esa, te digo una cosa, cuando tienes un sueño grande, no encuentras los obstáculos en tu vida. Y te digo una cosa, si tú no eres la solución de tu vida, si tú no eres la gente que está dando solución a las cosas, a lo mejor tú eres el que estás dando los problemas, ¿sí? Así que ve qué es lo que tú estás generando. Y decía un libro de Pablo Coelho, dice, el secreto de la felicidad es observar todas las maravillas del mundo y no olvidarte jamás de tu objetivo. Porque constantemente aparecen lucecitas en nuestra vida y estamos cambiando de objetivo, y estamos cambiando de metas, y pues eso es lo que muchas veces hace que te pierdas, ¿sí? ¿Y por qué? Muchas veces por miedos. Pero también decía, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? ¿Por qué? Porque tomamos nuestras decisiones y trabajamos en la vida de acuerdo a nuestros miedos, no de acuerdo a nuestros sueños. Y eso fue algo que yo me di cuenta alguna vez, que estaba siempre trabajando en base a mis miedos, ¿sí? Y cuando trabajas en base a tus miedos, pues llegas al final de tu vida y te diste cuenta que no hiciste nada. Y la vida es demasiado corta para que la hagamos pequeña, ¿sí? Entonces vamos a tomar estos sueños grandes, esta manera de vivir feliz. Y decía que la mejor manera de servir a la vida o al Creador a la que tú quieras es teniendo sueños. Porque solamente aquel que tiene sueños y los realiza es aquella persona que es feliz. Y solamente una persona que es feliz puede desear felicidad a la demás gente. Si decía también en un libro, te deseo toda la felicidad que tú seas capaz de desear. ¿Sí? Entonces solamente si somos felices y estamos llenos por dentro, podemos dar cosas importantes. Y hablaba de Pablo Coelho, hablaba de algunas maneras que dice ¿Cuáles son los mayores síntomas de que alguien está matando sus sueños? Y el primero decía la falta de tiempo. Dicía el que no tiene tiempo, ese tampoco tiene sueños. Porque una persona ocupada y que tenga sueños siempre tiene tiempo para todo. Dice el que siempre se siente cansado es porque no está haciendo nada. Nada, porque puedes estar haciendo mil cosas, pero a lo mejor no son productivas para tu vida. A lo mejor es una manera de evadir el no pensar en ti. ¿Sí? Hacer demasiadas cosas y llegar tan cansado para que solamente tengas tiempo de descansar. Y así no te enfrentes a tu vida. ¿Sí? Entonces la mejor manera de encontrar la felicidad es que te empieces a enfrentar a tu vida sentándote, a lo mejor saliendo de aquí y decir cuáles van a ser las metas para mi vida y qué es lo que me hace feliz. Porque decía Calígula que el ser humano no era feliz porque no tenía lo que quería. Y yo me puse a pensar, ¿será porque ni siquiera sabe lo que quiere? Pero en lugar de enfrentarnos a buscar dentro de nuestro corazón qué es lo que quiero, pues mejor lo evaso. Y tengo una vida llena de evasiones y llena de problemas. Porque cuando tú no tienes claridad en tu mente, no encuentras las cosas. Y es bien importante que pares... Mira, yo siento que es como una... con una agua, cuando le arrojas una piedrita, se pone como turbia. Pero ¿qué pasa? Cuando el agua se asienta, entonces tiene claridad. Y la mente es igual. Solamente cuando tiene tranquilidad, tiene entonces claridad. Y para ese momento, lo difícil es parar el diálogo interno que tenemos. ¿Y por qué recomendamos los libros y los cassettes y todo eso? Porque es una manera de parar tu diálogo interno que está dando revueltas y vueltas y vueltas en tu mente. Ahora, hay diferentes maneras de parar el diálogo interno. Una discoteca. Te puedes ir a una discoteca y paras tu diálogo interno. Por eso la gente sale contenta. Porque es el único momento que dejas de pensar. Puedes ponerte a ver la televisión. También es una manera fácil de parar tu diálogo interno. Pero ahora, al parar tu diálogo interno, ¿qué es lo que le estás metiendo a tu inconsciente? Lo puedes parar de muchas maneras. Lo difícil es saber con qué lo paro. Porque en ese momento que se esté deteniendo, ¿yo qué le estoy metiendo a mi inconsciente? Porque después, de acuerdo a eso, voy a actuar. Tú puedes meterle una discoteca, pero al otro día te vas a sentir súper vacío. En ese momento te da felicidad. Tú puedes ver la televisión. ¿Por qué prendemos la televisión en cuanto llegamos a nuestra casa o prendemos el radio? Para no quedarnos con nosotros mismos. Ahora, todo depende con qué quieres parar tu diálogo interno. Si tú lo detienes con libros positivos y empiezas a mandar mensajes positivos a tu inconsciente, vas a ver que las cosas cambian. Y eso es lo que tú vas a proyectar. Un día me dice, ¿Por qué? ¿Por qué a veces amanezco deprimida? Le digo, ¿Será porque verás todas las tardes la televisión de 5 a 9? ¿Sí? Me decía, no, pero eso es solamente para entretenerme. Le digo, para entretenerte, no tienes una idea de todos los mensajes que te estás metiendo. Así que, fíjate muy bien con qué paras tu diálogo interno. otra de las maneras de matar los sueños. es tener certezas, es tener certezas, interpretar, es que yo no voy a llegar, es que la situación está difícil. Y dejamos lo más importante en la vida, que es la lucha. Lo más importante en la vida no son los resultados, sino todo lo que vas aprendiendo en la lucha. Por ende, van a venir los resultados. Pero preferimos decir, esto sí es, esto no es. Y nos dejamos toda esa parte bellísima que es la lucha, que es en donde creces. No creces en el resultado, el resultado por ende viene. Creces en el trabajo de todos los días, en la lucha que tú vas teniendo todos los días. Y dice, y nos creemos sabios, ¿sí? Nos vamos creyendo sabios. Otra de la manera es tener paz. Dice, la vida pasa a ser una tarde de domingo sin pedir grandes cosas y sin pedir más de lo que podemos dar. ¿Sí? ¿Por qué no le pedimos a la vida mucho? Porque no queremos dar mucho. Entonces le vamos a pedir de acuerdo a lo que yo sea capaz de dar. ¿Sí? Otra, esto es para los rajados, que esa está media fuerte. Dice, cuando renunciamos a nuestros sueños, encontramos paz. Un pequeño periodo de paz. Dice, tenemos un pequeño periodo de tranquilidad, pero los sueños muertos comienzan a podrirse dentro de nosotros y empezamos a infestar todo nuestro medio ambiente. El que queríamos evitar un combate o una decepción o una derrota pasa a ser el único legado de nuestra cobardía. Así que, señores, pues no vamos a renunciar a nuestro sueño. Es bien importante porque lo más importante que tenemos en la vida es la lucha. Primero, que sepas qué es lo que quieres. Segundo, que lo escribas en presente. A mí me enseñaron a escribirlo en presente. Le dije, oye, qué difícil es escribirlo en presente, ¿no? Lo pongo, quiero tener o en pasado. Dije, ¿por qué es tan difícil, mi hijo? Porque nunca vivimos en presente. Nuestro ego tiene una gran necesidad de no estar en el presente. Tengo que estar evadiéndome qué voy a hacer o qué es lo que me pesa en la vida. A la mente, lo único que nunca se le olvida es su pasado. Así que vamos a empezar a soltar esas cosas tan horrorosas para ir por cosas más importantes, para ponernos metas. ¿Por qué metas? Decía Franz en el libro este del hombre en busca de sentido que el hombre cuando más muertos salía en el campo de concentración, decía, es cuando, por ejemplo, decían, el 19 de julio vamos a salir libres, el 19 de julio vamos a salir libres y todo el mundo decía el 19 de julio y cuando llegaba el 19 de julio no estaban libres, era el día que más muertos se había en el campo de concentración. Y sabes que en el negocio pasa lo mismo. Cuando tú te pones una meta y no la cumples y te la vuelves a poner, pues la agua al mes que entra, pues la agua al mes que entra, pues la agua al mes que entra, algo dentro de ti se va muriendo. Y sabes qué, si no llegaste a tu meta, quiere decir que el esfuerzo que tú te pusiste no fue el necesario para obtener ese resultado y que lo único que tienes que hacer es duplicar tu esfuerzo para tener ese resultado. Si tú quieres tener una meta diferente, haz un esfuerzo diferente. Si 30 planes no fueron suficientes, da 60 y a lo mejor con eso sí vas a lograr ese resultado. Pero vamos posponiendo nuestras metas para mañana y en realidad cada vez vamos viendo más lejos ese mañana porque una esperanza dentro de nosotros pues se va muriendo. Ahora, ponle fecha. ¿Qué pasa cuando decimos vamos a casarnos? Órale. Pues sale. Sí. Pero mientras no le pongas fecha no te casas. ¿Sí? ¿Qué pasa con la fecha? ¿Por qué no se la ponemos? Porque nos compromete y no nos gusta comprometernos. Entonces mejor ni la pongo. Llego a diamantes. Sí. A ver cuándo. No importa cuándo pero yo sé que voy a llegar. Yo he oído mucho a eso. Ponle fecha. Ponle fecha para que sí sepas cuándo vas a llegar y para que de acuerdo a esa fecha tú vayas poniendo tu plan de trabajo. Ahora, tampoco pongas que en tres meses vas a llegar a diamante porque tampoco puede ser una meta muy realista. Entonces ponle una meta que sepas que de acuerdo a eso tú vas a poner tu trabajo y tú vas a poner tu esfuerzo. Ahora, compromiso. ¿Qué es el compromiso? Es la unión entre la idea y el resultado. Yo te voy a decir una cosa. 100% de compromiso, 100% de resultado. Yo no creo en nada en la vida que no requiera un compromiso. Ahora, el otro día leía cuando hay amor no se necesita compromiso. ¿Cuándo te tienes que comprometer con algo? Cuando no tienes amor. Porque cuando tienes amor das más del 100 de lo que tú puedes dar. Yo no sé si ustedes hayan estado enamorados alguna vez pero cuando estás lleno de amor tienes más tiempo para la persona. Yo no sé de dónde sacas detalles y cosas para darle. Entonces yo lo primero que les pido es que se enamoren del negocio. ¿Sabes por qué? Porque para un enamorado un mes es un segundo pero para un moribundo un mes es una eternidad. Entonces, ¿cómo estás tú de acuerdo al negocio? Porque luego yo siento que a la gente le pesa y lo que estás duplicando en tu negocio no es el sueño ni el amor sino el esfuerzo y el cansancio. Y entonces resulta que encuentras gente ya con ojeras hasta acá ¿sí? Y que dices no importa pero me tiene que doler para que yo llegue. No, no te tiene que doler para que llegues. Si tú estás enamorado vas a disfrutar muchísimo el negocio y le vas a dar muchas cosas. Lo único que sí tienes que hacer es amarlo. Amarlo para que le des tu enfoque para que le des tu creencia y saber que un día te vas a encontrar con el diamante frente a frente en un espejo y está en tus ojos. Así que ahí búscalo búscalo en tu corazón porque ahí está. ¿Sí? Ahí está solamente encuéntralo trabájalo y más que estés esperando que el invitado te diga que sí dite tú que sí. Cada noche tú dite que sí. Si tú antes no te dices que sí el invitado no esperes que te diga que sí. Tú todas las noches di hoy sí salgo hoy salgo. ¿Sabes por qué? En uno de los planes que dice auspició Eduardo Barreto. En otro de los planes que dice auspició William Honey que es una esmeralda de México. En otro Gabriela Gregueras que es otra esmeralda de México. Y muchos directos. Y no sabes qué satisfacción siento cuando me dicen yo cuando yo entré tú estabas dando el plan. ¿Sabes qué? Si alguna de esas noches no hubiera ido a salir a dar el plan uno de esos directos perlas o esmeraldas no estaría en la organización. Por eso es tan importante que tú salgas todas las noches y que antes de que le digas sí a la gente tú empieces por decirte sí a ti. ¿Por qué? Porque el líder auspicia por lo que dice pero desauspicia por lo que hace. Los líderes somos los que más auspiciamos por lo que decimos y los que más desauspiciamos por lo que hacemos. Así que señores vamos a ser duplicables y vamos a ser coherentes lo que decimos con lo que hacemos y que decidas como te dije ayer que decidas hay gente que está parada que dice pues es que yo no sé todavía no sé si decidir. Hay otros que empiezan a caminar empiezan a caminar porque ya tomaron una decisión y empiezan a lograr cosas. Hay otros que por no decidir se quedan parados. Lo que no se han dado cuenta es que van en una escalera eléctrica porque el tiempo de todas maneras pasa. Y la única diferencia de cuando decides y cuando no decides es que cuando estás decidiendo sabes las consecuencias que van a venir. Pero cuando no decides vas parado en tu escalera eléctrica y el tiempo de todas maneras va caminando y otra cosa que es peor no sabes cuáles son las consecuencias que van a venir de tus no decisiones. Entonces es bien importante que tú estés caminando y hay gente que dice es que yo no tengo el sueño claro por eso no camino. Cuando tú te pierdes en una calle vas en tu coche ¿te tienes que parar para encontrar la calle? No, te paras solo para preguntar pero si la quieres encontrar tienes que seguir caminando tienes que ver si esa es la calle y si no es la calle tienes que seguir buscándola. El sueño es igual no te puedes parar porque entonces menos lo vas a encontrar. Tienes que generar un trabajo dentro de ti hasta que vayas descubriendo pero si ya lo vas descubriendo tu sueño tú ya estás caminando y tú ya estás encontrando cosas importantes así que pues acuérdate de la escalera eléctrica y ponte a trabajar bien duro porque solamente así se logran las cosas. Decía Emerson que sin un corazón rico la riqueza es un espantoso por Dios cero. Así que señores vamos a empezar por llenar nuestro corazón hay que tener una actitud importante yo no te voy a preguntar a ti qué actitud tienes con tu grupo te voy a preguntar qué actitud tienes contigo mismo. En la mañana cómo te levantas ay ya empezó otra vez el día ¿sí? ¿por qué? porque con el pensamiento yo quisiera saber y que tú te acuerdes con qué pensamiento tú te levantas y con qué pensamiento tú te acuestas porque de eso he resultado todo lo demás. No me digas si prendes a tu grupo porque luego estamos al grupo prendanse y nosotros estamos así con el ojo así todo triste y entonces tu grupo ¿qué pasa? que estás sintiendo lo que tú le estás diciendo ¿sí? ¿qué actitud tienes tú contigo mismo? porque al grupo le decimos pues vende no puedes consumir pues vende pero tú vendes ¿qué te dices tú a ti? no que le dices a la gente ni que le dices al grupo ¿qué te dices tú a ti? ¿cuál es tu propósito en la vida? yo me acuerdo que en mi vida Televisa era mi propósito porque como Televisa era importante si yo pertenecía a Televisa entonces yo era importante hasta que me di cuenta que yo con Televisa o sin Televisa yo para mí era importante y eso es lo primero que tienes que saber que tú por el hecho de estar en el mundo y porque tienes vida y porque estás aquí tienes un propósito y lo tienes que encontrar ¿sí? ¿para qué? para que al final de tu vida tu vida la puedas justificar si no ¿cómo vas a justificar tu existencia? fui una persona lleno de miedos como dice Miguel Ángel Cornejo aquí nació vivió y murió y no supo para qué carajos existió ¿sí? entonces señores ¿cómo vas a despertar? y importante es es malo no escuchar como escuchar demasiado yo me he encontrado grupos que me dicen es que se trata de escuchar y todo el mundo ya está escuchando los problemas de todo el mundo entonces es tan malo es buscar un equilibrio y también el hablar demasiado el otro día oía le estaba leyendo un libro de un cuento que decía que las lagartijas las usaban como las palomas mensajeras decía pero antes les cosemos la boca le dice ¿por qué? porque son demasiado parlanchinas les encanta hablar dice y si no jamás llegarían a su destino y yo creo que los seres humanos somos iguales hablamos tanto que por eso perdemos nuestro enfoque yo voy a llegar a diamante yo sí ahora sí te juro que saliendo de esta convención y además lo más triste es que el ser humano ya perdimos nuestra palabra el otro día veía una película que decía ¿y yo cómo voy a creer en ti? una película obviamente de hace muchos años y decía a cambio te voy a dejar mi palabra antes la palabra era lo más importante que tenía el ser humano y hoy ¿por qué no creemos en nosotros? porque ni siquiera en nuestra palabra creemos decimos y nos subimos aquí y lloramos por nuestros hijos y al mes siguiente nos rajamos ¿sí? ya no tenemos palabra y para empezar a creer en nosotros mismos hay que empezar a creer en la palabra que nosotros decimos y si no mejor no la digamos hasta que estemos conscientes de nosotros hagamos vete un domingo contigo mismo para saber qué es lo que quieres y para que a partir de eso te pongas a trabajar sobre lo que tú quieras trabajar realmente con ese amor y con ese entusiasmo y bien importante parte del compromiso es que tú cumplas con tu 3% fíjate si no cumples y si no siquiera puedes hacer tu esfuerzo de hacer tu 3% eso es incongruente ¿cómo se me ocurre que puedo llegar a diamante? si ni siquiera puedo hacer un esfuerzo por vender si ni siquiera puedo poner el 100% ¿qué me cuesta? tú no sabes el entusiasmo del esfuerzo que tú hagas tu 3% después de ahí esa energía te regresa y entonces ya eres como superman pues ahora voy a quicksilver y lo alcanzas porque ya empezaste por cerrar un ciclo chiquito y alcanzas tu quicksilver y entonces llegas a tu quicksilver y dices pues ahora voy a directo ¿por qué? porque esa energía te regresa y después calificas directo y dices ah pues ahora ya tengo 3 ahora las trabajo después llegas a esmeralda y después llegas a diamante pero tú tienes que si no puedes hacerlo fácil menos puedes hacer algo que sea un poco más complicado ¿sí? y complicado no es complicado porque cada vez que tú vas rompiendo esa resistencia del 3% del quicksilver cada día se te va haciendo más fácil pero la primera resistencia que hay que romper es con nosotros mismos por eso les decía ayer que era tan importante que yo me creé inteligente que era chiquita y sacaba mis acordeones hacemos lo mismo aquí hacemos un puntaje pues hay el que sea ahí me voy poco a poco llevando el negocio ¿no? pensamos que que el cassette es como la leche pues esta semana no me lo traigas tráemelo la siguiente ¿sí? entonces vamos caminando en el negocio y no hacemos todo lo que hay que hacer ¿sí? y decía el otro día oía ignorante querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo que estás haciendo entonces señores si queremos tener un resultado diferente hay que hacer cosas diferentes ¿sí? decía impaciencia querer tener resultados diferentes sin haber pasado por el proceso ¿sí? entonces queremos lograr cosas sin haber trabajado sin haber luchado y sin haber cerrado ciclos no podemos ser diamantes y seguimos siendo los mismos que nosotros somos yo te prometo que yo no soy la misma yo he subido mi autoestima he aprendido a trabajar y también hoy creo en la rueda de la fortuna que a veces puede estar abajo y a veces puede estar arriba y antes quizá no lo hubiera creído pero si yo no lo hubiera trabajado todos los días hoy seguiría pensando exactamente igual el otro día leí también un libro grande y valió la pena por una frase que decía el ser humano muchas veces no tiene dolor la mayoría de las veces se autocompadece es el dolor a veces ni siquiera tiene lágrimas y ¿sabes qué? si nosotros tenemos lástima de nosotros o de nuestro grupo tu negocio va a dar lástima ¿sí? si tú no le exiges a tu grupo pero obviamente para que tú le puedas exigir a tu grupo primero te tienes que exigir tú yo le podía decir a un downline sacrifica tu cheque y inviértelo porque lo hacía yo yo le podía decir a un downline ponte a trabajar tres planes diarios o dos porque lo hacía yo porque mi inconsciente le hablaba al inconsciente de mis downes y les decía que era cierto que yo lo estaba haciendo entonces si tú le quieres exigir a tu grupo y poder tener la cara para exigir tú lo tienes que hacer no lo puedes hacer si tú no lo haces y si tú te exiges todos los días te vas haciendo fuerte y al rato obstáculo que te pongan obstáculo que brincas pero no te vuelvas un ser débil ¿sabes qué? la gente prefiere tener un millón de pretextos en la bolsa que un millón de pesos extras y cuando el pretexto es el mismo muchas veces ya no es pretexto se convierte en amortiguador ¿sí? que lo sacamos para ¿para qué? es que soy deprimido claro es la mejor justificación para no hacer nada si yo digo es que estoy deprimido pues ya me justifico de no hacer las cosas ¿sí? entonces siempre nos estamos apapachando y lo único que nos vamos convirtiendo es un ser humano lleno de marañas lleno de miedos todos los días exígete salte a dar el plan escucha escucha un cassette léete un libro dale el plan a toda la gente que nadie te diga es que tú no me insististe ¿sí? da inscribe inscribe a las personas y les voy a pedir a 10 personitas que me echen una mano y que si pueden pasar por acá adelante 10 10 personas que me ayuden nada más 10 este a ver 10 personas que me echen una manita porque a mí me gusta mucho siempre hacer las cosas gráficas porque yo siento que la gente aprende mucho vénganse vénganse mejor que sobren a que falten vénganse vénganse por acá ok gracias gracias vamos a darles un aplauso a los que subieron ahora es bien importante es bien importante señores que tú encuentres que tú eres un líder porque cuando tú eres líder siempre te vas a encontrar otro como tú siempre y ¿sabes qué? mira para la vida para la vida volverte fuerte para que el día que te vayas de aquí digas aprendí pero no aprendemos escondida en nuestra casa y prendiendo la televisión ahí no aprendemos nada ahí solamente estamos evadiendo nuestra vida aprende aprende todos los días y aprende allá afuera aprende allá afuera trabajando con las personas porque es estar trabajando contigo mismo ¿sí? la mejor manera que yo conozco de hacer este negocio y la mejor herramienta la más importante es las personas ¿sí? son las personas ahora como yo tengo una lista siempre grande con que trabajar mire vamos a suponer ¿cómo te llamas? Marisol 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 te puedes parar aquí vamos a suponer que con Marisol trabajo voy a poner a trabajar con ella y le voy a decir mira lo primero que vamos a hacer Marisol es trabajar en un Quicksilver ¿sí? vamos a trabajar nuestro Quicksilver este vamos a auspiciar a nuestras primeras cinco personas la mayoría de la gente va a un plan con carpetas de seguimiento porque es más barato que comprar tu kit y tu sistema ¿y qué creen que dan? seguimiento y perseguimiento ¿sí? si tú llevas tu kit y tu sistema y tú sabes que vas a auspiciar tú auspicias yo lo primero que le digo a Marisol es cuando empezamos Marisol acabo el plan yo doy el plan yo ya sé que ellos van a entrar para lo único que doy el plan es para informarles a qué van a entrar pero yo voy a un plan pensando que la gente va a entrar ¿sí? y me llevo cinco sistemas y cinco kits y digo chispas no me van a alcanzar ¿sí? no llego con mis tres cajitas de seguimiento para dar seguimiento a la gente porque nos convertimos en hacedores de seguimiento ¿sí? y sabes qué vamos a ser hacedores de diamantes yo no voy a un plan a ver quién quiere entrar yo voy a cada plan buscando al diamante ¿sí? ahora le doy toda mi fe a esta persona ¿para qué? para que Marisol diga lo voy a hacer y le digo mira Marisol ¿cuándo empezamos? ahora mismo sale aquí está tu sistema aquí está tu kit vamos a firmarlo vamos a ir a la bodega lo más importante es su boleto le promuevo luego luego la convención a la gente cuando tú le preguntas ¿dónde tomaste la decisión? el 80% el 90% te va a decir en una convención y a mí es más incongruente que si eso fue lo que a mí me hizo tomar una decisión yo no se lo promueva desde la primera vez que entró ¿sabes para qué? porque si tú mañana empiezas a dar un plan dale la oportunidad a la gente que por lo menos de aquí se ponga una meta a la siguiente convención y sepa que va a estar en la convención lo primero que le pongo a ella es la convención y dejo que ella elija como quiera hacer el negocio yo le digo todo a todos les voy a decir yo de qué se trata pero ellos van a elegir cada uno qué negocio quiere tener mi obligación es decirles todo ¿sí? cuando empezamos la empezamos a inscribir empezamos a inscribirle cinco personas a ver vamos a hacer rapidísimo un cookie silver ¿cómo te llamas? Dani vente Dani vente para acá enfrente un poquito más atrás Marisol Serafín vente por acá Serafín Rodolfo aquí juntito Antonio ok aquí están los primeros cinco frontales ¿con cuál es con el primero que empiezo a arrancar? con el que vea más prendido con el que le vea esas luces en los ojos vamos a suponer que es Serafín porque es el que está en medio ¿sí? para que vean mejor el ejemplo entonces con él me pongo a trabajar como trabaje yo esta profundidad voy a trabajar tres al mismo tiempo el negocio no me maneja a mí yo manejo el negocio yo no permito que haya no shows ¿qué hago en un no show? empiezo a hablar por teléfono y le decimos vamos a sacar una lista para pasado mañana que hagamos otro plan y empiezo a hacer llamadas con ellos y si no me salgo a tocarle a los vecinos para ver si quieren venir a dar un plan si no y si no le enseño a dar el plan o sea siempre que el tiempo sea productivo ¿sí? yo manejo el negocio yo sé a dónde va la profundidad porque yo la traigo ahora nunca le dejo el nuevo el nuevo ¿por qué? porque el nuevo no tiene el compromiso todavía yo agarro al nuevo porque yo sé de qué se trata el negocio y cómo se trabaja y yo le voy a transmitir eso a las personas ¿cómo te llamas? Rosela vente para acá ¿qué hago con Rosela? exactamente lo mismo le voy a dar su caseta de la semana le voy a dar su boleto de convención o su boleto de seminario las herramientas que yo ya vaya teniendo en ese momento ¿y qué hago con Rosela? ¿cómo te llamas? Julio vente Julio para acá Julio ¿qué hago con Julio? exactamente lo mismo ahora ¿qué le voy a decir a ella? fíjate tú fíjate cómo lo voy a inscribir a él y a ti te voy a decir fíjate Julio cómo trabajamos la profundidad ¿sí? y en este momento entra ¿cómo te llamas? ¿cómo? Randall Randall entra y le digo exactamente lo mismo y allá Serafín le digo Serafín tú ya ponte a trabajar el plan y en este momento trabajo con le saco una lista de 100 personas a todos ¿cómo te llamas? Eleodoro Eleodoro ten Eleodoro y le digo exactamente lo mismo ¿cómo te llamas? vente para acá Alex trabajo con Alex hago exactamente lo mismo ¿cómo te llamas? Alfredo vente Alfredo trabajo exactamente lo mismo ¿cómo te llamas? Moisés vente Moisés volado ¿y tú te llamas? William vente William para acá ok a algunos no les tocó que hacer porque vamos a hacer otra cosa ¿sí? este ok ¿y qué hago con ellos? a todos les saqué una lista de 100 personas ¿sabes qué? si todos ellos yo nada de que hazla para mañana y búscalo en tu directorio en ese momento a ver ya tengo 35 vamos a echarle 5 más y si no al otro día me junto con ella para sacarle su lista de 100 personas ¿sabes por qué? porque si cada uno de ellos yo le saco una lista de 100 personas aquí tengo 1000 personas ¿tú crees que de 1000 personas yo no pueda sacar uno? ¿sí? pero ¿qué pasa? que lo hacemos más fácil mientras más fácil aquí saque tu kit tu sistema y ahí vételas ¿sí? si nosotros no lo hacemos acuérdate una cosa el que lo hace bien lo hace una vez el que lo hace mal lo hace dos veces lo que viene empieza bien acaba si tú estás haciendo bien el negocio y los inscribes ahora cuando tú estás inscribiendo a gente en los planes ¿sabes qué? le das confianza a tu grupo y entonces ¿qué pasa? si tú le das confianza a tu grupo tu gente te va a empezar a atraer gente valiosísima ¿por qué? porque te dicen primero pruebo con atarantado y si me lo inscribe le llevo uno bueno ¿sí? pero como le digo a la gente ¿sabes qué? hasta el más atarantado conoces seis inteligentes así que no te preocupes ¿sí? todo mundo conoce gente y de todo mundo puedes sacar tu gente importante ahora al trabajar yo la profundidad ¿qué estoy trabajando? la amistad y hay algo que aquí no se ve lo más importante de este negocio siempre va a ser el intangible la gente va a ver cómo doy el plan y le digo no no veas cómo doy el plan ve lo que hago después del plan porque el trabajo en el negocio está después del plan si le da el plan la esmeralda o el directo todo el mundo va a ver el plan de su directo de su esmeralda vean eso y cópienlo y aprendan pero vean qué hacen después cómo se acercan con un invitado y cómo es difícil que un invitado les diga que no ¿por qué? por todas las razones que ellos tienen de que sí se puede hacer el negocio ¿por qué lo van a hacer? cuando tú tienes más razones que el pretexto de la gente no va a tener nunca ningún pretexto para ti decirte porque tu lista de razones es más grande así que lo primero que te pido es que hoy en la noche te vayas a hacer tu lista de razones ¿sí? ahora si no conoces a nadie también tenemos una solución para eso tenemos un cuestionario que tiene 10 preguntas la primera pregunta es ¿usted cree que en México hay crisis en México? pues obviamente pues sí ¿no? en la segunda ¿usted le gustaría tener alguna este si le llegara algo adicional que le pudiera dejar más dinero ¿usted qué opinaría? y le hacemos 10 preguntas ¿usted cuando consume le devuelven dinero? fíjese que nosotros somos un consorcio de empresarios ¿sí? que tenemos un negocio y tenemos una empresa y estamos buscando gente importante para desarrollar este negocio y entonces ahí te dicen ¿a usted le interesaría? sí y de esas hojitas tú ya tienes los sí que están buscando algo te vas a un centro comercial te vas a algún lugar donde hay oficinas y gente de tu nivel para arriba ¿por qué de tu nivel para arriba? ¿sabes? una de las cosas que me ayudó a llegar este a Diamante fue que siempre traté de auspiciar gente mejores que yo ¿sí? una persona que son Ilán y Leonardo que tienen mucho más entusiasmo que son bellísimos son este Eduardo que es mucho más trabajador mucho más humilde Billy Honey que es una gente súper culta este David de Argentina que es una gente que es empresaria todos ellos son mejor que yo y yo lo único que hice fue agachar la cabeza para aprender de ellos y conectarme al sistema y conectarlos al sistema que sabía más que yo si yo no les podía enseñar el sistema sí les podía enseñar yo lo único que hice fue ponerme a trabajar con todos ellos pero generalmente auspiciamos de nuestro nivel para abajo y es cuando la profundidad se queda ahí ¿sí? auspicia tu nivel para arriba y si tú sientes que una de tus profundidades se va quedando salte con él con el cuestionario y vayan a auspiciar personas pero que este que la profundidad siempre siga y siga y siga porque finalmente el fuego empieza por abajo y si tú prendes abajo puedes prender a todos los demás yo creo que resultados trae compromiso y compromiso trae resultados si yo hago que él vaya a la convención puedo hacer que todos los demás vayan a la convención por una persona y por eso siempre voy a buscar al líder abajo y te digo por qué trabajo yo la profundidad y te la voy a recomendar siempre porque ninguno excepto mi hermano ninguno de los demás son mis frontales casi todos mis frontales se rajaron todos los demás son uno de cinco de la profundidad entre Leland Davis y yo hay una persona ¿sí? todos los demás entre Billy y yo hay cinco personas que no están y por eso yo no me quedé es decir si tú te quedas esperando que tu frontal camine tú no caminas y si tú estás trabajando la profundidad a fuerza hace que el grupo camine y que tú camines y que encuentres realmente al líder aquí en la profundidad ¿sí? entonces les voy a pedir a los chicos que traen cassettes que se me pongan aquí enfrente de estas de la mitad para acá que se me pongan ahí y los que no traen cassettes vengan para acá conmigo y si me ayudan otras cuatro personitas más ahora a las tres ustedes van a pasar el cassette a la persona que sigue y ellos a la persona que sigue y ellos a las personas que siguen y a las tres ustedes les van a contar el secretito a todos ellos ellos se los cuentan a la de atrás ellos a la de atrás ellos a la de atrás y el que tenga el secreto ya se pone de pie y el que haya pasado por sus manos el cassette se pone de pie ¿sale? a las tres los dos ustedes le dicen su secreto y ustedes se lo dicen al de atrás y al de atrás y al de atrás y ustedes el cassette ¿sale? una, dos, tres vámonos de volada, de volada, de volada de volada vuelele, córrele, córrele vamos a trabajarlo duro, duro, duro ya llegó y basta ok si alguien me puede ayudar con los cassettes y juntármelos y de este lado y traérmelos quédense de pie ahora de este lado ya tramposones ya, ya a ver los últimos a ver la señora de rojo me acompaña usted me acompaña el de azul vengan tantito para que me digan que les dijeron tú de gris la señora de rayado acompáñeme y aquel señor de rayitas venga para acá córranle, córranle vengan, vengan ya lo que escucharon no sean tramposones si hacemos aquí tramposón no llegamos a diamante ven, vengan tantito el de gris puede venir vengase, vengase, vengase a ver me puede decir que te dijeron para trabajar el negocio hay que pensar diamante hay que trabajar en la profundidad como diamante trabaja tu frontal como si fuera tu última profundidad para llegar a diamante hay que trabajar la profundidad trabaja tu profundidad como si fuera tu frontal para llegar a diamante tienes que trabajar la profundidad para llegar a diamante tienes que trabajar la profundidad miren La única, gracias, la única diferencia es que cuando tú quieres ser el líder de tu grupo, esto va a pasar Que cada quien tiene una información diferente Si tú quieres llegar a Diamante, tener un grupo grande, lo único que tienes que hacer es conectarte al sistema Y el primero va a tener la misma información que la última persona que está en tu grupo Así que señores, hay que conectarse al sistema para trabajar correctamente y para llegar a Diamante Así que ya saben, no hay del cassette, el sistema, la convención y conectar a tu gente al sistema, ¿sí? Ahora, así se trabaja la profundidad, por eso es tan importante que tú conectes a qué grupo quieres tener ¿Este o este? ¿Sí? Aquí los dos son bellísimos, pero aquí es la gente que cada quien, cada quien lo que se le ocurre pasa el chisme como puede ¿Sí? Por eso es que la gente allá afuera no conoce a Amway, lo ha oído Hay gente que dice, es que ya todo el mundo conoce No, no conocen, han oído, porque si lo conocieran ya estarían dentro ¿Sí? Entonces, nada de que conocen Y si tú lo haces correctamente el negocio, nosotros le vamos, vamos a lavarle a la gente la boga con harto jabón Los que están diciendo y haciendo chismes, ¿sí? Pero vamos a llevar un negocio digno, lleno de amor Ahora, algo que es importante es que tú te prendas en tu grupo Porque si tú estás prendido, tu grupo va a estar prendido Pero si tú te apagas, tu grupo se va a apagar Pero si tú te prendes, tu grupo se prende Y si tú te apagas, pero si tú te prendes Pero si tú te apagas, por más que le digas a la gente Échenle ganas, trabajen, vamos a llegar a diamante No se van a prender hasta que tú te prendas Y si tú te prendes, esto va a pasar con tu grupo ¿Sí? Así que señores, no esperes No esperes a tener entusiasmo Si tu grupo está prendido Ten entusiasmo para que tu grupo esté prendido Ya estamos acabando Saquen su espejito de volada Vamos a hablarnos Vamos a sacar el espejito Y ya estamos acabando ¿Sí? Vamos a sacar nuestro espejito Pónganselo enfrente, por favor Véanse a los ojos Acérquense a su espejito Véanse a los ojos Y vamos a repetir lo que les voy a decir ¿Sí? Hola ¿Cómo estás? Tenía tiempo que no te veía Yo quiero hacer un compromiso contigo Hoy quiero pedirte perdón Y te quiero decir Que no eres culpable de nada Te quiero liberar de todo lo que me he culpado Y te quiero perdonar Porque si no te perdono No puedo perdonar a nadie Porque si no soy feliz No puedo hacer feliz a nadie Si no me amo No puedo amar a nadie Y hoy te quiero decir que te quiero Que eres la mayor razón que tengo en mi vida Para hacer las cosas Y quiero hacer un compromiso contigo Para hacerte feliz Y quiero decirte que eres el mejor Y si un día amanezco triste Me voy a ver a los ojos Para descubrir la luz que tengo en mi corazón Y si un día creo que no puedo Me voy a ver a los ojos Para encontrar el coraje que tengo en mi corazón Y la fuerza que tengo dentro de mi Y porque sé que valgo Que soy lo más grande que tengo Que me quiero Que te amo Y a partir de hoy Vamos a luchar Para encontrar la felicidad Para encontrar el amor Y para vivir en el corazón Para poderle dar la felicidad a todo el mundo Y te digo que vamos a llegar a diamante Y cada que me vea al espejo Voy a saber que voy a llegar a diamante